Para decorar un plato ornamental, en primer lugar calcamos el dibujo a reproducir sobre un papel. Con un punzón fino perforamos los contornos del dibujo. La distancia entre los agujeros no debe ser mayor de un milímetro. Colocamos el dibujo perforado sobre la superficie del plato, haciendo coincidir las marcas que identifican la zona de decoración y se traslada a la pieza frotando sobre el papel un preparado de carbón en polvo. A este proceso se le llama estarcido. Se prepara el color utilizando pigmentos de manganeso. Apoyándonos en una madera elevada por encima del plato, para no tocarlo, vamos dibujando líneas con un pincel perfilador, siguiendo el trazado de puntos. Hecho esto, se rellena cada zona con el color deseado. Utilizando el pincel adecuado para cada caso. Los colores son preparados en el momento con diferentes óxidos que dan lugar a diferentes tonalidades. Hay un poco más difícil. BIN다. Me sorta coute, uy. Son muy Stephen Avenue en el laboratorio esauencia se superóxida. Son muy difíciles para que hacer un objetivo sin거� Gentleman en el diseño de la cre Lastly, yỏ. Son muy difíciles. Son muy difíciles para el tamaño con cualquiereti. Finalmente se centra el plato en el eje de una torneta y se cierra el borde con un pincel grueso. El plato se sumerge luego en barniz líquido que oculta la decoración bajo una capa blanca. Tras limpiar la base el plato se cuece por segunda vez, en esta ocasión a 960 grados centígrados. Este proceso se llama de decoración bajo cubierta. Durante esta segunda cocción el barniz se funde y cubre la superficie de la pieza de una capa vítrea y transparente que muestra la decoración, la protege y la realza. Gracias por ver el video.